saludos a todos detrás de la cámara en una reunión en la solidaridad sigma gamma ro que se compone por lo que se pudo ver de personas con ancestros de razas puras africanas y de piel oscura el presidente donald trump dijo lo siguiente la pregunta es camala harris es blanca negra o india miremos la foto del doctor y profesor donald j harris padre de camala harris proveniente de la isla caribeña de jamalca miremos ahora la foto de la madre de camala harris junto a sus dos hijas que por el racismo y por los efectos que duraron décadas de la segregación en los eeuu vivían en una comunidad primordialmente de gente de color este segmento dice que la familia de camala harris se quedaron brevemente a vivir en milvia street en el centro de berkeley y luego en un duplex en bancroft way en west berkeley en la casa que ven en la foto en una zona llamada las llanuras con una gran población negra cuando harris comenzó a asistir a la escuela fue trasladada en autobús como parte del programa integral de abolición de la segregación de berkeley a la escuela primaria southern oaks o sea que la sociedad la trató como un miembro de la comunidad afroamericana miremos ahora la definición de lo que es una persona de color para el censo federal los afroamericanos african americans en inglés son un grupo étnico formado por estadounidenses con ascendencia parcial o total de cualquiera de los grupos raciales negros de áfrica ahora miremos en qué consiste la población de jamalca país originario del padre de camala harris la mayoría de la población negra de jamalca o afro jamalquinos desciende de africanos esclavizados los que fueron traídos a la isla durante la trata de esclavos del siglo 16 estos pueblos esclavizados eran principalmente de áfrica central y occidental incluidos los pueblos acán achanti yoruba y boe y vivio fueron llevados a jamaica para trabajar en las plantaciones de azúcar y en hogares ahora miremos cuál es la composición de la población de india país origen de la madre de camala harris la evidencia genética sugiere que la población india es un resultado de tres oleadas migratorias desde áfrica irán y asia durante un periodo de más de 50 mil años tengo amigos que han dicho despectivamente que camala harris se cree que es una blanquita este es un comentario que han dicho de otros políticos que implica que con esa lógica distorsionada que entonces toda mujer de color que intente subir en las esferas políticas de los eeuu es una mujer de color que se cree blanquita lo que acabo de decir también lo aplican para los varones porque acusaron a personas como barack obama de lo mismo y yo me pregunto cómo es que a decenas cientos y miles de millas de distancia de la vida cotidiana de estas personas donde nunca han entrado a sus casas ni han tenido una conversación con ellas ni han compartido con sus familias ni con sus familiares ni han estado en sus fiestas pueden determinar y pasar juicio diciendo que son personas de color que se creen blanquitas así que cuando uno utiliza esa frase posiblemente se esté manifestando un racismo interno que tienen estas personas que llaman a camala harris una mujer de color que se cree blanquita como una nota histórica hace años atrás yo pude verificar si fue cierto que en la primera mitad del siglo 20 el ejército de los eeuu para segregar a sus soldados entre blancos y negros utilizaban una bolsa de papel de colmado si uno era más claro que la bolsa uno era blanco si uno era del mismo color de la bolsa o más oscuro uno era negro el racismo es algo terrible si el señor Trump alega que no es racista entonces no tiene por qué hablar sobre el color de piel de una persona y cuestionar si es negra o india he dicho casos en raro